Y no hagas caso de lo que es la la gente Tiene que vivir ya porque no amo el mundo Bueno, aquí en Marbella la verdad es que tenemos tantas cosas bonitas como es la gastronomía y también si lo enfocamos un poquito también a musiquita pues también nos gusta mucho, ¿verdad? amenizar las comidas, la cena bueno, con música y aquí es un referente en la Costa del Sol Bruno Surmales, donde nos encontramos y vemos un cartel ahí porque ya estamos en feria prácticamente y bueno, Bruno también se ha adelantado un poquito a la feria para ir ya abriendo un poquito las puertas de este evento que nos espera tan bonito a partir del día 6 pero aquí a partir del día 2 ya tenemos Flamenco, ¿no? Sí, mañana, día 2 mañana Elena, gracias por invitarme a esta entrevista me alegro mucho cuando usted viene a nuestra casa gracias que tenemos un amigo en común también que es José Antonio Gómez de la Copa que también me recomienda siempre Bruno hace esto, Bruno hace esto ¿por qué no? nosotros hacemos muchos tipos de música como es lírica, hacemos jazz, hacemos tributos ¿por qué no? Flamenco Flamenco siempre me ha gustado, lo hemos hecho en el pasado y ahora volvemos a hacerlo uno de primera estos días de la fiesta de San Bernabé Bueno, para eso habéis traído un artista muy conocido de Marbella además que me encanta que ha pasado también por lo local y este es un chico de aquí de la localidad como es Laura y que la vais a tener mañana, día 2 Sí, mañana lo tenemos aquí a partir de las 9 de la tarde tengo ya mucha reserva pero se deja todavía alguna mesita libre esperamos que tenemos un buen lleno tenemos una carta especial para mañana bien, entonces no es solamente la música que tenemos el flamenco tenemos también algunos platos preparados para mañana yo estoy deseando saber qué platos son aparte de los platos que tenemos de la carta habitual de siempre la carta habitual de siempre tenemos los platos típicos de feria no son Chateaubriand, Robagrand Sí, eso lo tenemos también pero la carta que está ahí tenemos las gambas blancas cocidas el rabo de toro que no puede faltar no puede faltar tenemos el cuchinillo salmorejo tenemos una pasta hecha con ricota, pimiento y piquillo tenemos con salsa de limón pimienta roja tenemos una costilla de cerdo tenemos pollo churrasco tenemos una comida para tener alegría y una feria es muy aquí, muy mediterránea todo, ¿no? el vino de mi viña tenemos el vino de aquí bueno, vamos a contar la cosecha, ¿eh? ¿cómo va la cosecha ya? este año vamos a tener mucho, mucho más que el año pasado vamos a tener una producción de Dios Dios de una parte parece que es chiquita pero de la otra parte se lo da es la ley de Dios muchas veces dicen oh, ¿qué hacemos ahora? ahora todo el mundo se va a pegar y no sé qué va a pasar de poco a otra mano Dios te lo da así es la vida, ¿eh? sí, así es la vida también la vida nuestra también personal cuando pasa una desgracia en la familia una pelea una enfermedad ahora ¿qué haremos? o uno del personal importante que se va ¿qué hacemos ahora? después Dios te da al otro lado te lo vuelve a dar mi madre tenía un refrán para eso que decía Dios aprieta pero no ahoga sí, perfectamente perfectamente bien los músicos que son mañana que van a cantar yo les quiero decir que son Carlos Brías yo sí Laura Cano Susana Tamariz al baile y Pepe Ortega a la guitarra fantástico yo tengo una visita para mí ahí me vengo ahí mañana no hay puesto me ha pedido ya libre libre no libre en ascendido yo estoy con vosotros con mi cliente disfrutándolo también pero quiero también disfrutar hay que disfrutarlo también, ¿no? sí bueno, ¿cómo ves la feria este año? ¿ahí se ve ya entre tus clientes ambiente de feria? sí, sí, sí cada año yo voy y me gusta mucho tú también tienes muchos extranjeros sí, sí en los extranjeros esto es un referente porque además estamos aquí al lado de la feria está aquí al lado y la gente igual viene a la playa viene aquí pensando que la feria está la feria va a estar en todo sitio porque el espíritu está en el espíritu de uno sí, sí, sí vamos a ver a la alcaldesa que ha confirmado eso nos gusta todo qué lindo sí, sí, sí vamos a estar muy bien esta feria, ¿eh? sí bueno, ella mismo me dice que ya hemos visto fotos imágenes de que ahí en Manilva ya está la uva creciendo que está verde verde, verde la hoja verde, la parra y está tan bonito funciona mucho más que el año pasado mucho, mucho, mucho más que el año pasado buena cosecha diríamos, ¿no? buena cosecha seguro esperamos que todo va bien porque en Italia nosotros con el cambio de en verano hace verano como aquí pero durante un día puede cambiar tres, cuatro veces algunas veces vienen granizos entonces cuando viene esto estropea todo aquí gracias a Dios yo nunca nunca la he visto porque sería una pena que después va a pasar esto entonces tenemos dos hectáreas ahí en Manilva dos hectáreas y medio tenemos huertos huertos con verduras tomates hemos tenido tomates hasta el mes de febrero no a la área libre ahí en el libre sin tener plástico ni nada 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 apostamos también mucho muchos tipos de verduras como col brócoli ensalada todo este tipo apostamos mucho también eso del kilómetro cero ¿no? que decimos cuanto más cerca de cuanto más cerca sea el producto mejor va a estar ¿no? porque cuando pasa por muchas cámaras por muchos procesos al final no llega como cuando se coge de la mata y se coge nosotros tendremos pero no somos nosotros que no queremos kilómetro cero son gente que ce lo imponen que nosotros que no tenemos que comer kilómetro cero normalmente la riccheza está en esto menos trabajo menos gasto menos sinquinamiento y comer de kilómetro cero pero el negocio lo grande lo grande grande del negocio importa verdura de Sudamerica o de Asia para esto y todo entonces entonces lo gasto el inguinamiento es peor porque la persona ahora estamos mi personal hemos llegado a acuerdo de nuevo que hace menos horas que antes cinco días a la semana menos horas como pero si podría hacer mucho menos es que nosotros nosotros montamos gastos que no sería suficiente no sería necesario montamos gasto gasto aquí gasto aquí gasto aquí para trabajar más hay que hacer una estratega los negocios yo creo que el éxito que le ha dado a usted el éxito porque son muchos años y que piensa usted que le ha dado realmente el éxito bueno la experiencia es la la buena voluntad la positividad de la cosa de la vida uno tiene que ser positivo que no es que es positivo le va todo bien pero una parte va mejor de uno que es negativo seguro hay que ser generalmente positiva siempre siempre positivo siempre bueno y este verano Bruno como se prevé porque yo sé que usted trabaja mucho con extranjeros y suelen hacer reservas ya con tiempo los extranjeros son más precavidos y reservan con mucho tiempo bueno nosotros no tenemos mucho porque es un restaurante no somos hoteles entonces sí pero yo sé que este año estamos esperando un año récord un año récord todo el mundo habla positivo ¿qué va a ser? ¿sabe que cuenta con nosotros siempre? porque nosotros conocemos este restaurante de los principios de los comienzos como el de Ricardo Soriano y ya pues uno es una amistad ya no es de trabajo sino es venir a ver un amigo y hablar con él de tú a tú para saber lo que hacéis y saber la gastronomía que hemos vivido esos platos cocinados por usted que además tiene una pantalla hay una pantalla donde está cocinando la pasta con el tomate hecho natural bueno que eso es bonito verlo la gastronomía es un arte si nosotros esa profesión lo miramos como arte el éxito es total ahora si tenemos solamente personas que sea personal que sea que sea que lo hace solo para una nómina la cosa cambia la cosa cambia la vida la vida se tiene que hacer algo para la vocación vocación para amor a la cosa que costa lo mismo costa menos trabajar con corazón que trabajar medio cabriado está aquí tira aquí tira ahí si decíamos una cosa que cuando ponemos te ponen un café y el café de por sí está amargo si le añadimos más café lo ponemos más amargo pero si le añadimos azúcar pues lo va a estar menos amargo ¿no Bruno? en la noche un empleado cuando un empleado cuando va en su casa que va contento la familia lo está esperando es una alegría el tema del trabajo es algo muy 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 importante pero para que el trabajo se hace una buena armonía tener una buena armonía no es solo el propietario somos nosotros toda la familia que hace este grupo esta casa que participa y hace la armonía de la casa entonces si viene a trabajar con armonía ¿qué disfruta más? solo el empleado es lo mismo porque trabajar en armonía trabajar en el empleado son dos cosas diferentes le costa mucha energía trabajar es duro si encima los hemos enfadado mucho más duro que disfrute son los clientes y que disfrute la familia de los empleados porque cuando viene a casa la mujer está esperando y los niños están esperando y arriba el caballero es que estoy quemado es que estoy quemado es que estoy quemado así no funciona la cosa para nada Bruno con esas palabras y esa filosofía de la vida que es la que hay que tener nos vamos ya mismo a la feria vamos a decirle a todo el mundo una feliz feria ¿no Bruno? sí, feliz feria nos damos un beso un abrazo y feliz feria disfrutar venimos aquí a tomarnos algo también contigo en la feria con el vestido de Faralae aquí nos hacemos una foto bueno ya sabéis mañana bría aquí en Bruno gracias muchas gracias siempre es un placer Bruno y nos sentimos muy a gusto contigo